Tienes que visitar, en nuestra tienda contamos con una gama de vestidos, zapatos, accesorios y todo lo que necesitas tú como mujer. La boutique de las celebridades se encuentra ubicada en el pleno corazón de Huntington Park, California. Así que si tú quieres estar a la vanguardia de la moda, Chatsy Blue Boutique es tu mejor opción. Llama a nuestro número de teléfono que está apareciendo en pantalla o mejor, visitanos en persona y presentás nuestro código FAMA y te darán el 30% de descuento. Sí, escuchaste bien, 30% de descuento en todos los artículos que encuentres en nuestra boutique. Y recuerda, si quieres verte bella como una estrella, Chatsy Blue Boutique tienes que vestir. ¡Querido huevo! ¡Querido huevo! Querido pueblo, Quinto Conductor, la verdad quiero decirles que ayer estaba viendo un video en TikTok y cuando una persona recibió su placa de 100 mil dólares, de verdad no tienen la emoción. 100 mil seguidores. 100 mil seguidores, perdón. No tengo ni idea de la emoción que yo sentí. Y me puse a imaginar cómo sería ese momento cuando nosotros recibamos esa placa. La verdad, lloré. Es un momento muy bonito. Es un logro grandísimo porque recibir tu placa de 100 mil escritores, pues es un sueño muy grande para el precio de la fama, ¿no? Porque hemos venido desde abajo. Nosotros hemos resurgido desde las cenizas. Empezamos en polvos, empezamos en nada. Fuimos creciendo. Gente se ha subido a este barco, gente se ha bajado. Pero aquí sigo dándole las ganas, la fuerza. La verdad que hoy cuento con un nuevo equipo como Luis Manuelito, como es mi querido Tom Barrios. Y también agradezco a todas las personas que estuvieron antes, como nuestro querido señor productor, Citlaly Ruiz, Mirion Rojas, la verdad, todos los que han pasado por este programa se los agradezco. Pero sí necesitamos esa placa, querido pueblo, Quinto Conductor. Apóyennos, por favor, suscríbanse. Si todavía no están suscritos, vayan y suscríbanse. Díganle al primo, a la tía. Tenemos que llegar a los 100 mil suscriptores antes del primero de noviembre. Ese va a ser el mejor regalo que me puedan entregar aquí al aire en mi placa del 100 mil suscriptores en YouTube. Pero bueno, pueblo, no se muevan porque hoy traemos un programa de infarto. Traemos mitote, controversia, escándalo, aclaraciones, la verdad, divorcios. Todo, todo, todo lo que se puede imaginar en el mundo del espectáculo. Más adelante viene Cholanda también a cantar una nueva canción que se ha estado aprendiendo hoy toda la mañana. Dice que se llama Porque eres tú. Más adelante, querido Manuelito G, que ahora se ve como un hombre 3D. Qué guapo te ves, Manuelito, te ves radiante, te ves espectacular. Cuéntanos. ¡Ay, Tula! ¡Tula! Hoy no está, Meninji. Hoy vine yo, ya que he sido muy aclamada por ti, mi querido Ángel. Y pues ahí, Yolanda, pues se ha dado mucho protagonismo y mucha pantalla. Y dije, no, no puede ser. Tengo que ir al precio de la fama, ya que últimamente me confunden con Mariana González. La que está en Rica, famosa y latina. Dicen que me parezco mucho a ella, bastante. ¿Tú qué crees, mi querido Ángel, mis queridas divoronas? Y sobre todo, sobre todo Tula por la peluca. La verdad, sí te pareces mucho a ella. Oye, Tula, pero qué bonita peluca. ¿Por qué escogiste ese color? ¿Te quieres parecer a Karol G o qué onda, Tula? No, ella se quiere parecer a mí. Son dos cosas muy diferentes. Karol G siempre se ha querido parecer a mí, que es muy distinto. Ella se puso el color porque, pues yo lo traigo así. Entonces, a la moda es lo que le acomoda. Y como yo tengo bien bonito pelo, todo me acomoda y todo me queda. Guau, Tula, bienvenida. Pero ve y busca a mi querido Manuelito G, por favor, mi querida Tula. Porque lo queremos a él, queremos su lengua venenosa. Más adelante vienes tú y viene Cholanda. A ver cuál de las pelucas se ve más radiante. Mi querido Tom Barrios, bienvenido. ¿Cómo está usted? Cuéntenos, por favor. Bien, antes de empezar, primero para, pásame, pásame eso. ¿Cuál? Pásame eso. ¿Pá, Língo? Sí, eso. ¿Por qué? Toma. ¿Qué? Esto no pesta. ¡Ay, no! Esto no suena. Esto son así de comer sushi. Es terapéutico, es terapéutico para Yolanda. Pueblo Quinto Conductor, Manuelito, Angelito, señorita directora. El día de hoy les recuerdo que somos 95.3. Aumentamos 100 personas del día de ayer a hoy. Así que les agradecemos de todo corazón por estar del otro lado de la pantalla apoyándonos. Feliz martes. Ya mañana ombligo de semana. Y el día de hoy traemos mitote, tenemos chimento, tenemos de todo. Así que no se despeguen de la pantalla porque al final de todo viene nuestra queridísima Magira Alonso. Así que cuando quieras, Angelito, comenzamos. Claro que sí, un saludo también para mi querida hermosa y adorada que siempre nos está apoyando ahí todos los días. A mi querida Rachel Villagómez, la verdad, mi amor, gracias por tu pasión, por tu entrega, por todo lo que haces por este programa. La verdad, nosotros no te damos ni un peso partido por la mitad y nada más lo haces por el cariño, por el amor que le tienes a este programa. No existiría millones de dólares el cual te podamos pagar tu entrega y tu pasión, por lo que haces por este show. Pero bueno, mi querido Manolito, aquí pásenme mis palitos, por favor, esto no me gusta. Quédate con eso, quédate con eso, que es terapéutico, le hace bien a Yolanda. Si no me voy, me voy del show. A mí me, yo quiero mis palitos. Oye, Manolito, cuéntanos, ¿por qué te ves tan 3D? Cuéntanos. Por tu culpa, estoy enojado contigo. Me hiciste escuchar el iPhone y mira cómo se ve, ya me quitó el filtro y todo. Ahora las viboronas me conocen tal cual como realmente son. Te ves divino. A ver, a verle pantalla, Manolito. Pantalla, Manolito, por favor, mira, te ves. ¡Guau! Ay, guau, déjale bajo la luz porque... Te ves, yo no se ve bien, mi querido Tom. Se ve muy bien. No, me miraba, me acuerdo, me lo veo muy bien. En este ya no tengo que... No, no, el otro te veas como borroso, no se apreciaba. Exacto, exacto, se ve muy divino. Mucho filtro, Tula, mucho filtro, tiene que mostrarse tal cual. Es como vino al mundo, ¿o no? Se ve, se ve bien, se ve muy bien. Me encanta, me encanta. Pero bueno, mi querido Tom Barrios, suéltese como hilo de media. ¿Con qué comenzamos? Vamos. Bien, Alessandra Rosaldo, no se queda callada ante los rumores de que Badir Derbez provocó el accidente de Eugenio Derbez y la cantante suelta tajantes frases. No, no provocó el accidente, no se dijo que provocó el accidente. Se dijo palabras textuales que supuestamente Badir lo había golpeado y que se habían peleado. Y obviamente Alexander Rosaldo sacó las uñas y adelante con esta nota, por favor. La esposa de Eugenio Derbez se prende en fuego y responde si es verdad que Badir golpeó a su padre. A pesar de que Eugenio Derbez aclaró hace unos días cómo fue el accidente en el que se rompió el hombro en pedazos, los rumores de que en realidad fue golpeado por su hijo Badir siguen cobrando fuerza, situación por la que José Eduardo Derbez ya salió a plantar cara por la dinastía. Pero es ahora Alessandra Rosaldo quien dijo estar sumamente molesta por estos chismes. En un breve encuentro con la prensa, la esposa del comediante aseguró que no entiende por qué las personas se la pasan inventando cosas sobre el suceso cuando ya fue aclarado y dijo estar confiada en que, en un futuro no muy lejano, ambos podrán reírse de lo que se dijo. Por un lado nos da risa, pero por otro nos da tristeza y nos alarma hasta dónde es capaz de llegar la gente. Y qué triste que la verdad no les sea suficiente, que siempre tengan que estar buscando algo para llamar la atención. Comenzó diciendo la cantante de sentidos opuestos ante los medios, dejando claro que no hay ninguna polémica y echando por tierra los rumores. Además de que agregó sin pelos en la lengua y de una forma tajante, hay gente que se atreve a aseverar cosas, a asegurar como si hubiera estado ahí, como si lo hubiera presenciado o como si tuviera algo que lo comprobara, dijo Alessandra notablemente enfadada por estos chismes que ponían en la mira a Vadir. Para finalizar, la estrella del pop descartó que vayan a emprender acciones legales en contra de los medios que han difundido este rumor, pues aseguró que tiene muchas cosas más importantes que hacer, como por ejemplo, concentrarse en la rehabilitación y recuperación de Eugenio. Y con esto ya dicho y caso cerrado, volvemos con más en El Precio de la Fama. ¡Guau! ¡Qué interesante! Antes de continuar con esta nota para debatir, mi querido Tom Barrios, alguien está cumpliendo años por ahí, vamos a felicitarla, por favor, porque es una fiel seguidora de este programa. Díganos, por favor, para cantarle el Happy Birthday. Hoy es el cumpleaños de Anaí López. ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Por qué no me ha llamado! Pero bueno, vámonos, querido pueblo quinto conductor. Entremos en materia de chisme, en materia de mitote y en materia de controversia. Yo tuve la oportunidad de ver esta entrevista que le hicieron a Alexander Rosaldo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la verdad, se mostraba bastante molesta a Alexandra. Y con justa razón, nosotros retomamos esa noticia y lo hablamos aquí y debatimos de que nosotros, que yo había tenido la oportunidad de sentir su energía, de compartir con él, de verlo muchas veces. Yo no creía de que Vadir haya hecho eso con su padre, ¿no? Porque pues siempre se ha mostrado un niño muy educado, un niño que está lleno de sueños, un niño que ha querido salir adelante en Hollywood, que no se le ha abierto la oportunidad como se le debería de abrir a Vadir, de ver, porque se lo merece. Y yo jamás pensé de que él hubiese sido capaz de eso, ¿no? Lo conocemos desde niños, son unas grandes personas, tanto Aileen como Vadir. A mí se me hace un poquito más desatado y un poquito más rebelde el hijo de que tuvo con Victoria Rufo, ¿no? Este José Eduardo Derbez. Y obviamente, con justa razón, Alexandra, tendría que estar bastante molesta, porque vamos a suponer y vamos a poner en la mesa que esto en realidad fuera cierto y que 100% esto es una realidad de lo que pasó con ese juego virtual, pues para ellos todo lo que están viviendo, todo lo que están pasando, pues es bastante difícil en esta recuperación, sobre todo para ella, estar lidiando con él, estar cuidándolo, no poder salir. Eugenio es un hombre muy activo que siempre anda para allá, para acá, chalala, producciones. Él tenía que estar en México haciendo promoción con Verónica Castro porque acaban de lanzar una película muy padre, muy espectacular y pues lamentablemente, debido a lo que le pasó a Eugenio Derbez, pues ya no pudo estar presente en todo lo que pasó, ¿no? En todo lo que sucedió en esta situación. Pero mi querido Manuelito, con justa razón, Alexandra tiene que estar molesta por esta situación, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, porque ya es mucha especulación, ya es muchos dimes y diretes y especialmente, fíjate que sí está fuertísimo aquí en todo México, pues eso de que su hijo no posiblemente lo haya golpeado, cosa que yo no creo tampoco, sigo en mi postura tal cual. Pero, pues es que también, Ángel, yo creo que eso también es una reacción de las personas al no haber puesto un comunicado como, no sé, más contundente, quizás más verídico. En ese comunicado recordemos que quedó como muy confuso, no sé, daba a pensar muchas cosas, pero al mismo tiempo como que estaba vacío, no decía nada. Y obviamente, pues eso generó toda la ola de rumores que están ahorita y que eso sigue fuertísimo de lo de su hijo. Exacto. Y sobre todo cuando Eugenio sale precisamente a dar la cara en ese video, ¿no? A explicar toda la situación. Mira, mi querido Manuel, y me incluyo, no sé, nos incluimos en esta situación. Yo pienso que la versión, y lo replicamos aquí, lo pasamos y lo dijimos, y nosotros difundimos la versión de Eugenio Derbez. Y yo pienso que nos debemos ya de dejar de tantas especulaciones y tenemos que creer lo que Eugenio Derbez dijo, ¿no? Porque, mira, Eugenio siempre ha sido una persona muy honesta, que nos ha representado a todos los latinos en Hollywood, que siempre ha salido adelante, ha puesto el nombre de México muy en alto, ¿no? Entonces, debemos de quedarnos con la versión que ellos nos están dando. Obviamente, Alexander Rosaldo ni Eugenio van a perder el tiempo en demandar a los medios que hayan dicho esa versión, porque acuérdate que es una opinión. Nunca nadie, ni en este programa, ningún medio afirmó, ningún medio dijo, sí, 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 tengo pruebas. Todos dijeron, se rumora y se supone que esto haya sucedido así, ¿no? Pero, obviamente, ellos legalmente no van a poder hacer absolutamente nada porque lo estaban dando como una opinión respecto a lo que estaba sucediendo con Eugenio Derbez y su accidente y todo lo que pasó. Yo voy a empezar, a partir de ahora, en cuanto le esté dando seguimiento a esta noticia, empezar a quedarme con la versión que ellos dieron a él, sobre todo con la versión que dio Eugenio. Sí, obviamente, los primeros dos comunicados que ellos mandaron, pues sí, estaba como muy confusa la situación, no estaban siendo muy claros, pero ya cuando salió, pues, obviamente, Eugenio Derbez a dar la cara y se grabó casi por 40 minutos, pues yo pienso que ya nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Disculpame, estoy teniendo problemas aquí con las configuraciones, no sé si ya me escuchas bien. Sí, más mejor, ajá. Ok, no, pues sí, mi querido Ángel, la verdad es que es un tema muy complicado, la verdad, y son muchas cosas de las cuales te puedes poner a pensar y, pues, decir, pues, ¿qué pasó ahí, no? Pero, pues, bueno, al parecer no lo vamos a saber nunca porque si sí pasó algo ahí, hubo un problema familiar, que esto pudiera haber provocado el accidente de Eugenio, pues, claro está que no lo van a decir, porque luego mandan esos comunicados. Pero yo te pregunto a ti, yo te pregunto a ti, conociendo a Vadir y conociendo a Eugenio, conociendo a Alexandra, que sabemos que son personas muy queridas, ¿tú en realidad crees que Vadir haya hecho eso? No, no lo creo, no, bajo ninguna circunstancia, ni él ni ninguno de sus hijos definitivamente no. No. Creo que más bien les faltó como quizás darle un poco más de seriedad al asunto y, no sé, a través de los abogados poder haber redactado algo bien, porque, pues, inclusive hasta la firma estuvo muy mal, casi toda la firma llenaba el papel, aquellas que decía Alexandra Rosaldo, ¿te acuerdas? Que hasta eso también nos pudimos percatar en eso. Ahora, si sale una noticia y vienen y nos dicen que Nathanael Cano le pegó a su papá, pues, obviamente, lo vamos a poner en duda y en tela de juicio, ¿no? No, sí, definitivamente. Pues, imagínate el otro, como anda siempre con su cosa verde ahí y todo bien grifo. ¿Cómo dicen en Estados Unidos? Obviamente. Anda bien high. Bien high, Per. Bien high, Per, ¿verdad, mi querido Tom Barros? Cuéntenos, ¿cómo está usted? ¿Qué dice nuestra gente? ¿Qué dice nuestro pueblo? Antes de eso, te quiero preguntar, ¿de dónde nace la duda esta? O sea, ¿Eugenio alguna vez tuvo algún problema con Barros? No, nunca, nunca. Como para que la gente pueda pensar que lo... Ellos se han llevado súper bien, ellos tienen un reality, lo hicieron creo que tres temporadas y se llevan súper bien, pero empezaron a surgir dos rumores, los cuales hemos hablado aquí en el Precio de la Fama. Uno, que supuestamente había sido un accidente muy fuerte, donde incluso había, supuestamente, una persona había perdido la vida. Después, empezaron a decir varios youtubers y varios medios de comunicación que supuestamente Vadir lo había golpeado. Entonces, empezó todo a surgirse como un rumor mediático que salió en los medios de comunicación, pero todos fueron rumores, especulaciones, y nunca se pudo como mostrar una prueba contundente al respecto, ¿no? O sea, que nunca tuvieron un problema entre ellos. Nunca han tenido un problema. Aunque sea leve. No, nunca, nunca. Yo sé que ellos tienen muy bonita relación, que se llevan muy bien. Vadir quiere mucho a su papá, se siente muy orgulloso de su papá. De cierta forma, Eugenio apoya a Vadir de muchas maneras en su carrera como actor a Vadir Derbez también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo sigue este chisme y vamos a seguir retomando las noticias en su recuperación de Eugenio Derbez.